qué tal mis amigos este es mi equipo gamer si pueden ver que tengo una boa z390 uge de gigabit tengo tarjeta blindada una tarjeta de video 570 también tengo una gtx 1050 gigabit pero pueden ver mi gabinete si está un poco deteriorado realmente cuando compre la boa era más grande que el gabinete que tenía y por ahí pasó un reciclador y pude conseguir este más grande en el día de hoy la idea del video es darle un poco de cariño a este gabinete transformarlo así que espero que me acompañe en este video vamos a ver qué se puede hacer de pronto no se va a hacer mucho pero si al menos que se vea más limpio y un poquito más de amor y cariño les vamos a mostrar las piezas que tengo así que vamos a desarmarlo bueno mis amigos este es mi equipo gamer si pudieron ver el gabinete realmente un poco deteriorado ya que me vamos a dejarlo en este gabinete porque el que tenía era muy pequeño pero en el día de hoy vamos a darle un poco de cariño vamos a ver qué hacemos por este gabinete tengo algunas ideas por ahí para cambiar de frente vamos a tratar de que sea más listo así que vamos a proceder si me preguntan qué procesador tengo tengo un 5 décima generación la verdad es que actualicé mi equipo desde diciembre si no tiene mucho tiempo pero vamos a darle un poco de amor al gabinete mi equipo propongo yo no y y en 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 mi por me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.